¡Diablo! No hay violencia, indiferencia, es como el pan de cada día, soy sobreviviente, yo, gente decente, soy de verdad, tratando de encontrar la felicidad, entre tanto ruido y arrecidad, a veces tras la reja, a veces desde afuera, yo quiero algo más que libertad condicional, mira, más sabe el diablo de amores, es mi condena, morir en tu piel, oh yeah. Mira, más sabe el diablo de amores, es mi condena, morir en tu piel, oh yeah. Mira, más sabe el diablo de amores, tu cosa buena, quererte mujer, oh yeah. Tu cosa buena, quererte mujer.